Nadie parece represionar la muerte. Todos coinciden en la nada. La muerte es el gran misterio de la existencia. Y no hay nada que hacer. De hecho, nadie entiende nada. De la nada surgimos. De la nada hemos evolucionado. No me dejes. No quiero morir. ¿La casa? Espantosa. El pasaje horrible. No, no hay nada que me guste. No hay nada que me guste. No hay nada que me guste. ¿La casa? ¿La casa? ¿La casa? ¿La casa? No hay nada que me guste. No hay nada que me guste. ¡Ahora la casa! Gracias por ver el video.